Buenas tardes, soy Ramón Palau, profesor e investigador en la Universidad Rovira y Brigili, concretamente en el grupo de investigación NARGET. Hoy voy a moderar este debate sobre Flip Learning y la competencia digital docente y tengo el placer de compartir este espacio, o esta tarde, aquí en España, con dos expertos de la temática. Voy a proceder a presentarlos. En primer lugar, el doctor Raúl Santiago, profesor titular de la Universidad de La Rioja, actualmente también miembro del grupo de investigación NARGET y experto internacional en el tema de Flip Learning, archiconocido por esta temática, por alguna otra, pero sobre todo por esta, en el mundo hispanohablante, como primera referencia internacional. En segundo lugar, Vicent Fornons. Vicent Fornons es un profesor de matemáticas, de educación secundaria, practicante del Flip Learning, ha hecho varias innovaciones en su centro, en el área de matemáticas en este sentido. Actualmente también es el director de su centro, y finalizando un doctorado en tecnología educativa en relación también al Flip Learning aplicado a las matemáticas en la educación secundaria. Así que tendremos la visión de un experto, un investigador, y la visión también de una persona que lo está llevando a cabo en su día a día en el aula, aunque en el caso de Vicent también tiene un poco el doble rol de investigador. Para empezar, os animaré a que si tenéis alguna pregunta, la escribáis en el chat y que apaguéis vuestros micros y vuestras cámaras, para que así todo el mundo pueda escuchar a los ponentes o a los debatientes y pueda verlos al mismo tiempo. Estas normas también la compañera Lucía las ha puesto en el chat, con lo cual, por favor, intentemos, dentro de lo posible, respetar estas normas. También podéis ver en las redes sociales que habrá un debate paralelo al nuestro, con comentarios o frases que vayan surgiendo, con lo cual también podéis participar en este debate paralelo en el Twitter, sobre todo. Y, nada más, agradeceros a todos que hayáis guardado tiempo en nuestro quehacer diario, que no es poco, para escuchar a estos dos expertos y un poco el debate que vamos a generar en torno al Flip Learning y la competencia digital de Vicent. Pues, nada más, por mi parte, vamos a empezar el debate con una primera pregunta que les lanzo, que sería, ¿qué entendemos por Flip Learning y qué es el Flip Classroom? Porque, fijaros que nosotros hemos hablado todo el rato de Flip Learning, esto quizás es la influencia de Raúl Santiago, y muchos de vosotros conocéis el Flip Classroom. Pues, es vuestro turno para que nos defináis o nos deis luz sobre las diferencias y sobre los conceptos. Adelante. ¿Vicent? Raúl, no, no, empieza tú, luego yo. Que a mí me entraba la risa. Tienes la definición. Bueno, pues nada, muchas gracias a Ramón por la presentación, y encantado de estar aquí con Vicent, que seguro que vamos a aprender mucho de él también. Pues yo tengo que decir que también soy practitioner, que has dicho que soy investigador, pero yo también hago Flip todos los días, para que no se pierda el buen uso. Bueno, a ver, básicamente, y luego esto se puede matizar mucho, ¿no? El concepto parte efectivamente del Flip Classroom, la clase al revés, la clase invertida, en tanto y cuanto se interpreta que el proceso de explicación en clase y deberes en casa hay que dar la vuelta. Como sabéis, el término en inglés Flip significa al revés, dar la vuelta. Entonces, eso es lo que se hace, ¿eh? Lo que se hace habitualmente dentro del aula, física dentro del aula, pasa a otro espacio, que es la casa, el hogar, la biblioteca, donde sea, y por eso se habla del Flip Classroom. Yo creo que esto es apropiado quizá más para las etapas más iniciales, ¿no?, de la educación. Y Flip Learning surge un poco como desarrollo del propio modelo, con el desarrollo de nuevas estrategias, con el desarrollo de nuevas herramientas, e incluso con el desarrollo de nuevas, o con el acontecimiento de nuevas situaciones como las provocadas por el COVID, ¿no? Y ya no estamos dándole la vuelta a la clase, estamos dando la vuelta al aprendizaje, aprendizaje inverso, aprendizaje al revés, ¿no? Y ahí está el matiz, ¿no? Por eso quizás es más interesante hablar de Flip Learning en el ámbito, pues quizá de la secundaria, del bachillerato, de la formación profesional o de la universidad. En el Flip Learning ya no se habla tanto de la casa y de la clase, sino que se puede hablar de un espacio individual y un espacio grupal. El espacio individual es donde el estudiante realiza una tarea que se desarrolla de acuerdo con unos parámetros, puede ser Bloom, puede ser Gagne, con cualquier taxonomía que cargue, que tenga una carga cognitiva baja, ¿para qué? Para que en el espacio grupal, que el espacio grupal puede ser el aula física presencial o puede ser el aula sincrónica habitual, ¿eh? Entonces ahí de eso hablaríamos del espacio grupal. ¿Y el espacio individual qué sería? Bueno, pues puede ser la casa, puede ser el autobús, puede ser el gimnasio, cualquier sitio donde el alumno esté, bueno, pues llegando a ese nivel de conocimiento inicial, ¿no? Por eso creo que ese es el matiz en el que se diferencia Flip Classroom y Flip Learning. Los dos le dan la vuelta al proceso que habitualmente se seguía, en el que había una transmisión directa de conocimientos, para llegar a otra casuística diferente y que, por supuesto, va evolucionando y esto lo hemos visto este año. Es decir, este año hemos acontecido el Flip Learning online, el Flip Learning telemático o cibernético, si se quiere, ¿no? Incluso en etapas más precoces se puede hablar de Flip in the Classroom, donde el proceso no se desarrolla espacialmente en dos sitios, sino en el mismo. Lo que pasa es que en unas determinadas fases se hacen unas cosas y en otros momentos se hacen otras y los estudiantes van rotando. Esto se puede deber a que hay alumnos muy pequeños que no quieren los profesores o las familias que hagan tareas o puede ser a que no tengan tecnología o que no queramos que vean pantallas. Es decir, hay mucho Flip. Bueno, yo creo que ya he dicho bastante. Vincent. Perfecto, Raúl. La definición correcta. Yo añadiría aquí que muchas veces podemos estar haciendo Flip in the Classroom, pero no Flip in the Learning. Y pero la inversa, siempre que haces Flip in the Learning, estás haciendo Flip in the Classroom. Yo la diferencia principal, lo que has dicho tú, es añadir todos estos conceptos del cambio de una vuelta de aprendizaje, del espacio individual, grupal, no tanto casa, clase, pero también el enfoque en el alumno. Lo más importante en este caso, para mi entender, cuando hablamos de Flip in the Learning, es centrado en el alumno, porque tú puedes invertir la clase, puedes estar haciendo vídeos y contenido, sacarlo fuera de clase, pero en clase, hacer deberes individuales, sin atender al alumno, sin ir uno por uno, ver sus necesidades, que eso yo creo que es lo más importante del Flip in the Learning, poder ir una enseñanza individualizada, donde puedes ir viendo las necesidades, tienes el tiempo, claro, hemos ganado tiempo, pero ¿cómo utilizamos ese tiempo? No simplemente ganar tiempo por ganar. Perfecto, tenemos más tiempo, pero ¿qué vamos a hacer? Si hacemos lo de siempre, con más tiempo, no ganamos nada. Lo importante, en mi punto de vista, es ese tiempo extra que tenemos, que hemos sacado la clase magistral de la explicación, eso le ha tenido un vídeo, se lo miran cuando quieren, luego en clase aprovechemos bien ese tiempo y hagamos que el alumno sea el principal activo y sean ellos los protagonistas de su aprendizaje. Y para mí, la evolución esta del Flip in the Classroom, o del Flip in the Learning, viene por centrarse en el alumno. Sí, yo, perdona, matizaría también completamente de acuerdo, que hay otro concepto que ronda por ahí y yo creo que además que ha llevado a muchas personas, a docentes, incluso a los directivos a equivocación, que es el del Blended Learning. ¿Y qué es? ¿Esto es Blended Learning? No, Blended Learning es otra cosa, que es simplemente la división del proceso de aprendizaje en dos sitios, pero sin conexión. Entonces, en el momento en que conectamos lo que hacen en un espacio y otro, entonces estamos hablando del Flip. Y de acuerdo contigo, yo creo que si tuviésemos que definir, muchas veces preguntan, bueno, y en una frase que es el Flip, el Flip Learning o el Flip Classroom, dices el máximo aprovechamiento del tiempo de espacio grupal. Eso es el Flip Learning en términos de aprendizaje, claro. Para seguir con este debate, ¿qué os parece si, ya que veo aquí caras de estudiantes de TFM, de tesis doctorales, que les ayudemos a definir si el Flip Learning y el Flip Classroom estamos hablando de una metodología, una estrategia, una aproximación metodológica. Estáis riendo porque yo sé que este debate ya lo hemos tenido antes, pero en privado. Vamos a deslumbrar un poco, dar luz sobre este tema, porque no hacemos más que revisar artículos donde el primer error de base es este, ¿no? Por favor. Si eso, Raúl, tienes un artículo, una página web donde defines perfectamente qué es un modelo, qué es un enfoque, qué es una metodología. Hay un poco de neurosis con el tema, ¿no? Es una cuestión un poco eso de, a ver, de pulcritud terminológica. Curiosamente este debate está en LinkedIn esta semana, donde una profesora de una universidad ha preguntado exactamente lo mismo, ¿no? Y ha habido un montón de respuestas, ¿no? Todas me parecen válidas, ¿no? Pero yo creo que el Flip Learning, fíjate que el propio Robert Albert es uno de los que más ha investigado en el mundo sobre esto, además de matemáticas, ¿eh? Y él habla incluso de una metaestrategia y ya hasta de un sistema operativo. Dice, el Flip es el sistema operativo y las metodologías activas son las aplicaciones que mueve el sistema operativo. Hombre, suena un poco hasta metafísico, ¿no? Pero no deja de tener razón. Es decir, el Flip Learning, ¿por qué yo no lo considero una metodología didáctica como el ABP o el Just-in-Time Teaching o el Mastery Learning? Bueno, porque no sigue unos pasos estructurados, ordenados, que todo el mundo tiene que hacer, sino que en el Flip realmente hay manga encha en el sentido de, como decías tú antes, muy bien, ¿no? Si haces esto antes y desarrollas ese tipo de habilidades, en clase puedes hacer lo que sea. ¿Qué puedes hacer? Pues los de matemáticas crean problemas y los de biología hacen una práctica en laboratorio y los de derecho hacen un estudio de caso. Es decir, cada uno hará lo que necesite, ¿no? Por eso yo creo que es más interesante hablar de un modelo, un modelo pedagógico. A mí metaestrategia tampoco me suena mal, que lo que hace es permitir, y de nuevo volvemos al punto de antes, ¿no? Permitir que el profesor, el docente, y los estudiantes y las estudiantes tengan suficiente tiempo en clase para poner en práctico el aprendido. Y entonces, ¿eso cómo se hace? Pues a través de la metodología más adecuada en cada caso. Las matemáticas seguirán una, la psicología seguirá otra, la arquitectura seguirá otra, la música seguirá otra, etcétera, etcétera. Entonces, simplemente por distinguirlo y no confundirlo, porque luego realmente podemos hablar del Flip Mastery Learning y podemos hablar del Flip Aprendizaje Baso de Proyectos, que lo que hace fundamentalmente es lo que hemos definido hasta ahora, emplear el tiempo en la aula, en hacer eso. ¿Por qué? Porque el docente considera que ahí es donde se produce realmente el aprendizaje para el dominio, ¿no? Un aprendizaje de verdad, no un aprendizaje superficial. Sí, no, hasta el punto de considerarse hasta un enfoque pedagógico, una filosofía que sigues, y luego ya a partir de aquí lo que dices, dependiendo del grupo, dependiendo de los contenidos, dependiendo de la asignatura, ya adaptas y ves lo que mejor te sirve y entonces ya entras en la metodología en sí, los proyectos, los problemas, infinidad de metodologías activas que puedes combinar perfectamente y te permiten hacer que el alumno sea el que aprenda, el que esté activo, y tú como profesor guiarle, acompañarle, ofrecerle este espacio. En este sentido de vuestras respuestas me dan paso al segundo eje temático, que es el pasado, presente y futuro del flip learning, ¿no? Recordamos que en este enfoque, por seguir un poco el concepto de Viceno o modelo, para seguir el de Raúl, a diferencia de otras metodologías que surgen quizás del mundo más científico o psicológico, esta surge, ¿no?, de dos profesores, Bergam y Sams, que a partir de sus necesidades o sus frustraciones o, digamos, como queramos, pues ven la necesidad de crear este modelo, ¿no? Más que explicar el pasado, que eso en todos los artículos y en tu página web, Raúl, que es fantástica, lo pueden ver, aprovechamos para hacerte un poco de difusión de tu página web también, de fliplearning.es, que no le hace falta y todo el mundo la conoce, pero ya que estamos, quizás lo que es interesante es que hablemos del presente y el futuro, porque el pasado ya lo conocemos o lo podemos leer, ¿no? Que compartáis con nosotros cuál es vuestra visión de cómo esto va a evolucionar o está evolucionando. Yo creo que simplemente en el Google, poniendo Flipped Classroom y poniéndole estadísticas y viendo la evolución, se ve que el presente es buenísimo. El crecimiento, ha ido creciendo años, el interés que tienen los profesores, el interés que tienen los docentes, investigadores, lo mismo con los artículos científicos, que al final también es una demostración del interés académico que hay detrás. si tú miras el número de qué año tras año se va incrementando, todas las investigaciones relacionadas y en todos los campos, todas las asignaturas y en todos los niveles, desde primaria hasta universitario. Es amplio, es transversal y va creciendo. Y ligado con eso, con lo que decías tú, Ramón, claro, empezó por una ansiedad y porque había una tecnología que lo hacía posible. Claro, sin esa tecnología YouTube o ir más lejos, eso no fuera posible. Ahora ya tenemos YouTube y tenemos hasta gafas de realidad virtual para transmitir estos conocimientos y poder ser adquiridos en cualquier momento y en cualquier lugar. Yo le veo un futuro brillante. Ahora yo veo que tiene una base sólida y ahora ya es expandirse, en mi opinión. Completamente de acuerdo. Yo creo que uno de los hitos en los que se ha impulsado mucho el flip, quizá también, como decía antes, muchos han llegado un poco por equivocación, fue justo hace un año cuando se fue con la pandemia y dijo, bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? Y algunos se fijaron en el flip, quizá equivocadamente porque pensaban que era otra cosa, que el flip learning era poner vídeos o ya está. Bueno, afortunadamente yo creo que muchos docentes ya se han dado cuenta de que es una estrategia que servía antes que no se ha servido durante la pandemia, yo creo que los que hemos hecho flip, yo, Vicente, estarás de acuerdo conmigo, bueno, pues, hombre, lo vimos con dramatismo porque la situación era dramática, pero en términos académicos yo tampoco cambié muchas cosas, es decir, yo cambié lo que hacía en clase presencial, pues lo hacía virtual, pero el modelo era el mismo, cosas que hacías antes y cosas que hacemos cuando nos encontremos, ¿no? Y un seguimiento del estudiante. Entonces, yo creo que ha habido un boom ahí y lo que espero es que realmente los docentes, los sistemas, el sistema educativo en general siga apostando por esto, ¿no? Llamémosle flip, llamémosle como queramos, ¿no? Porque al final parece que le ponemos nombre a las cosas para venderlas, ¿no? Y esto no es vender, esto es sentido común, ¿no? Y yo creo que el futuro creo que pasa por, fundamentalmente, por un cambio en la cultura profesional, un cambio en el sistema educativo y como decías también tú muy bien, la incorporación de tecnologías cada vez más avanzadas, ¿no? Yo ahora no podría concebir el flip sin analítica de datos, ¿eh? Es decir, la analítica de datos va inmersa porque al final lo que queremos es saber dónde estamos en cada momento y hasta qué punto estamos logrando nuestros objetivos en términos de aprendizaje. Añadiría, como tú has dicho, que muchas de las prácticas igual ya no es un vídeo, ver un vídeo, sino que es explorar con realidad virtual o aumentada un objeto o puede ser que incorporemos sistemas de inteligencia artificial donde el propio sistema nos está indicando cuál es el mejor vídeo para comprender este error que estamos cometiendo repetidamente. Y en ese sentido cada vez lo que vemos más claro es que la figura del profesor no puede ser el transmisor de conocimiento porque la inteligencia artificial, la analítica de datos nos van a proporcionar esa guía. Por lo tanto, tenemos que ser unos diseñadores. ¿Diseñadores de qué? De aprendizaje. Del antes de clase y el de durante la clase. E incluso, y entraríamos aquí ya en el terreno de los personal learning environments, los entornos personal de aprendizaje del después. Es decir, y ahora hasta dónde puedes llegar. Entonces, yo creo que el flip va, el futuro del flip va parejo a muchas más cosas que tienen que ir madurando y sobre todo tiene que haber un cambio cultural. No es, el flip no es poner vídeos, el flip no es utilizar los ordenadores porque sí, sino es utilizar la tecnología para sacar al máximo partido a estas estrategias que sabemos que funcionan. Como decías tú, hay cientos, miles de artículos de investigación que así lo muestran. Y relacionado con lo que comentabas en la COVID que muchos profesionales, muchos docentes lo descubrieron ahí, yo me acuerdo documentos oficiales del Departamento de Educación aquí en Cataluña ponían como consejo utilizar el flip el caso como metodología. Ahí también mucha gente descubrió a partir de documentos y eso es bueno porque la administración lo tiene presente y lo ve como un futuro y eso ayuda porque siempre que tengas el soporte detrás de la administración y el Departamento de Educación pues lógicamente la cosa es que interesa, es que se ve que funciona y hay un interés y un futuro. A raíz de lo que comentabais de los cientos o miles de artículos que están saliendo en estos dos o tres últimos años de Flip Classroom y Flip Learning no sucede un poco que estamos entrando en una fase de agotamiento de que no salen temas nuevos sino que al final estamos muchos artículos hablan de la percepción del estudiante respecto a o estudios cuasi experimentales demostrando que el grupo experimental pues han tenido mejores resultados que el grupo control ya sea pues en matemáticas en física en educación física o en no sé cuántos o el tema de los recursos de los vídeos pero últimamente como que se repite mucho no os parece eso o es una percepción solo mía eso yo que tal como has dicho estoy haciendo ahora doctorado y he estado haciendo revisión sistemática es uno de los temas que claro cuando te planteas qué aporto yo con mi doctorado para repetir lo que se ha dicho ya se ha dicho ya se ha visto que funciona y hay miles de informes de que mejora que incrementa entre los alumnos la valoración que tienen los alumnos entonces aquí es buscar siempre hay matices para encontrar siempre hay cosas por ejemplo alguno de los artículos que he realizado pues fijarse en los estilos de aprendizaje vale que funciona pero puede que depende del estilo de aprendizaje del alumno funciona mejor o sea más recomendable usarlo por ejemplo o centrado ya en competencias básicas es que al final nosotros en secundaria estamos enseñando para competencias y para que los alumnos sean competentes que saque mejor nota una de chave puede vale pero competencialmente también ayuda es otra pregunta y eso tal como estas puedes ir pensando y ir buscando noves es verdad que lo más sencillo es para incrementar las notas de los alumnos es para la valoran bien es lo básico pero yo creo que hay mucho más campo de investigación y muchas posibilidades yo esa base de que funciona yo creo que está asumida es verdad que a veces cuando vas repasando bibliografías ves que todos son sobre lo mismo es verdad pero hay campo sí completamente de acuerdo yo creo que sí que estamos llegando a un momento donde los investigadores cada vez se fijan más en cosas específicas por ejemplo un estudio que he leído recientemente analizaba si las preguntas de comprobación que van en el material previo es mejor que estén integradas dentro del propio material o estén separadas ya sabemos que el alumno que ve un vídeo o que lee algo sin hacer nada a la vez no rinde tanto como el que hace algo es decir unas buenas preguntas de comprobación entonces bueno pues ahí se mostraba que el contenido de preguntas dentro del contenido de aprendizaje era más eficiente que el contenido separado yo creo que vamos a llegar a matices de ese estilo y por supuesto temas que estamos trabajando en el grupo como el tema de qué tipo de vídeos los estándares para vídeo cómo tendrían que funcionar diferencia entre un vídeo flip y un vídeo educativo ocupación no desveles los próximos artículos espérate a que salgan que nos lo van a pisar hay mucho hay mucho efectivamente hay mucho mucho terreno y conforme vayamos a incorporar por ejemplo todo este tema de analíticas de aprendizaje es que eso es una mina de investigación así que no temas Ramón que tenemos años para y mina a raíz de esto y muy muy en relación con con los temas que se están trabajando en el grupo de investigación ARGEN la competencia digital del profesorado o lo que llamamos popularmente también como competencia digital docente y la relación con el flip learning qué opináis si es una oportunidad si es una evidencia si es una frustración adelante pues si me permite yo tengo unas pequeñas unas poquitas diapositivas me dejas que las muestre claro pues vamos a os voy a presentar precisamente un estudio que hemos llevado a cabo yo creo que estáis viendo mi pantalla la verdad que sale las 21 ahora es digital vale perfecto bueno pues este es precisamente un poco la línea de lo que te has comentado antes ¿qué competencias digitales son necesarias para hacer flip? así de sencillo es decir si sabemos que la tecnología forma parte intrínseca del desarrollo y la aplicación del modelo flip ¿cuáles serían las competencias digitales? ahí estamos viendo las 21 competencias digitales dentro de las 5 áreas de la competencia digital del INTEF podríamos buscar cualquier otro modelo pero esto nos parece suficiente tenemos en azul amarillo y verde lo que serán las competencias directas saber informar y saber distribuir la información y saber canalizarla y saber si es veraz comunicación y colaboración y creación de contenido digital que lógicamente tiene muchísimo interés en el flip y luego habría dos competencias o dos bloques de competencias transversales que serán las de seguridad y las de resolución de problemas bueno lo que hicimos fue por un lado analizar pues bastantes cientos miles de profesores en el tema de competencias digitales y luego preguntamos a 100 expertos en flip que nos dijesen cuáles de todos los ítems de las competencias eran las más adecuadas para el flip y esto lo que vamos a ver es un baño de realidad porque al final lo que se muestra efectivamente es que los profesores no estamos no somos competencialmente buenos competencialmente en tema de tecnología y en flip nos faltarían bastantes cosas bueno aquí están los seis niveles del INTEF de A1 y A2 el inicial el intermedio y el avanzado esta sería ya una visión genérica donde vemos que los profesores por ejemplo en el área de creación de contenido están entre un A2 y un B1 lo vemos aquí es decir bastante por debajo de la media la mejor es la de información y alfabetización informacional y luego hay alguna que resulta un poquito preocupante el tema de seguridad es decir los profesores los docentes que utilizan la tecnología para hacer flip realmente saben lo que están haciendo cuando son menores saben proteger la privacidad de los usuarios los datos etcétera en términos generales estaríamos hablando de que los docentes están en un B1 bueno aquí vemos una cosa que creo que resultaría interesante que es teníamos pues como no sé cuántos miles de respuestas pre-COVID y a partir de abril hicimos un estudio post-COVID es decir habían mejorado estos son desde junio si os fijáis desde junio del 2020 y lo que ya vemos es un salto es decir los docentes han aprendido por vena han tenido que aprender necesariamente han tenido que mejorar sus competencias digitales eso no significa que luego esto lo hayan incorporado o que lo vayan a incorporar a su práctica docente sino que son más diestros en términos de alfabetización digital pues saben saben cacharrear eso es una transformación metodológica que es un poco lo que buscamos pues yo creo que no y un poco más en concreto lo veríamos en estas diapositivas vamos a ver una por una muy rápidamente las cinco áreas de la competencia digital y aquí estarían las tres más destacadas por los expertos en términos de FLIP por ejemplo herramientas para seleccionar organizar y clasificar la información evaluar el contenido web con sentido crítico y herramientas para recuperar archivos eliminados esas serían las tres competencias o los ítems de la competencia número uno más seleccionados por los docentes por los docentes expertos en FLIP aquí tendríamos en el área de comunicación y colaboración y ya vemos que hay un 2,7 sobre 6 un 1,9 sobre 6 y un 3,2 sobre 6 es decir estamos ahí al límite de lo que es ser medianamente competente voy muy rápido porque esto se puede ver en el propio artículo que he mencionado en el área de creación de contenido digital que para mí es la más importante llamémosle creación y llamémosle curación de contenido pues tendríamos lógicamente creación de vídeo creación de podcast y hay dos cosas que a mí me han llamado la atención que es el tema de los portfolios digitales es decir que los profesores no los utilizan y los podcast así por decir otras cosas concretas para mí los portfolios digitales son de las mejores cosas que un profesor puede hacer en términos de aprendizaje a distancia online o en términos de aprendizaje completamente presencial me da igual y no se utilizan son grandes desconocidos los portfolios digitales que va unido también al tema de rúbricas de aprendizaje cooperativo bueno pues este es el área más floja y es directamente hablando de flip el área directamente más relacionada con el desarrollo y la aplicación del aprendizaje inverso y luego como decía las dos transversales en las que vemos que hay bueno pues aspectos legales 3 con 3 y programación para modificación de programas informáticos y aplicaciones que suena un poco así quizá los profesores tampoco entienden muy bien este ítem pero bueno puede resultar un poquito preocupante que haya docentes que todavía no saben qué se puede y qué no se puede hacer en términos de seguridad y así lo además así lo manifiestan distintos estudios internacionales yo uno que he leído ahora precisamente no en España sino prácticamente en todos los países de la Unión Europea e incluso del mundo es una gran necesidad que la gente sepa qué puede qué no puede ya que se arriesga cuando hace tal o cual cosa y finalmente el área de resolución de problemas bueno pues que tiene que ver bueno en el flip pasa mucho que queremos ahí trabajar con determinadas aplicaciones y luego al final pues resulta que se nos estropea el vídeo o no se puede ver o un alumno ocurre tal o cual y eso muchas veces viene a echar al traste todo el diseño instruccional que habíamos realizado bueno pues en definitiva lo que muestra este estudio es eso que los docentes españoles también aquí hay muestra de Ecuador Perú y México y Argentina perdón los docentes no tienen las competencias digitales que creemos que son necesarias no es responsabilidad de nadie ni culpa de nadie pero que tendríamos que mejorar en esto específicamente si queremos desarrollar modelos como el flip o el blended learning o hacer un ABP online así que bueno pues creo que puedes creo que puede ser interesante este este esta reflexión basada en datos objetivos aquí Raúl entiendo que hay profesores de todos los niveles de secundaria primaria si me he saltado parte de la presentación os podría enseñar toda la muestra el género 70% de mujeres 30% de hombres que bueno clava lo que es la población docente y luego prácticamente la mayor parte son de primaria y secundaria y más de secundaria que de primaria esa sería un poco la muestra que también de alguna forma se corresponde con la población yo lo decía como profesor de secundaria claro yo entiendo que el profesor de primaria viene de hacer un grado tiene una formación pedagógica tiene unos conocimientos que en la universidad se le da como de uso de la competencia tiene competencia digital claro en secundaria los profesores son ingenieros son filólogos son y si es verdad que esto ha cambiado hace unos 10 años había lo del certificado de aptitud pedagógica que era un cursillo que se hacían ahí entre medias para que no fuera sin ninguna experiencia ni ningún conocimiento a dar clases ahora por suerte hay el máster que entiendo que tienes más competencia digital más pedagogía de cómo enseñar de cómo hacer las clases pues claro falta esta base sobre todo en secundaria que es lo que conozco más yo es verdad también que desde el departamento de educación de formación para obtener la competencia digital tienes la que quieras es un poco ya la motivación del alumno del profesor del docente voy a aprender eso porque lo voy a utilizar en clase tal como has dicho tú antes de la COVID no nos hacía falta si no querías podías hacer tranquilamente tu clase sin casi encender el ordenador eso ya cada uno cada docente tiene su metodología pero con la COVID nos vimos todos obligados a utilizar el ordenador sí o sí entonces a la fuerza teníamos que aprender fue muy duro para todos los compañeros pasar de un día a otro tener que hacerlo todo digital de la forma presencial a digital en un periodo tan corto de tiempo la adaptación ha sido dura pero no hemos sacado algo en positivo mucha gente tal como muestran los resultados han adquirido unas habilidades unas competencias digitales que antes no tenían y ahora muchos de mis compañeros lo están usando porque por ejemplo tal como está la situación un grupo se tiene que quedar confinado en casa una semana porque ha habido un positivo pues ya cogen un ordenador ya abren la pantalla ya tienen la clase telemática ya tienen el Moodle ya lo teníamos ahora con el Classroom tienen todo organizado y he visto que sí que sí que muchos compañeros que antes no los veías utilizar el ordenador se han puesto y han aprendido a raíz de la ansiedad pero bueno y se han quedado muchas cosas que eso creo que es lo más positivo no es eso bueno ahora cuando no creo que han descubierto las ventajas porque a veces es por desconocimiento al no verlo utilizarlo es el primer miedo no me quites de mi zona de confort yo sé cómo hago la clase y sé cómo funciona ahora se han puesto sacados de esta forma esta zona de confort y ahora han descubierto cosas nuevas y positivas y creo que han venido para quedarse algo bueno hemos tenido que traer esta pandemia en este sentido en el grupo de investigación se han publicado recientemente algunos algunos artículos uno sobre los colegios y los institutos en Cataluña sobre la percusión de los directores y otro sobre los conservatorios de música en el Estado Español también y los resultados van en esta línea que comentas Vicente de que aunque haya sido traumático o complicado ha sido una oportunidad y en general se visiona un avance de aproximadamente cinco años en este sentido bien si os parece dejamos un poco la investigación alrededor de Flip Classroom y vamos un poco a identificar como un profesor o un docente de la etapa que sea que bueno dice me gustaría pero ¿por dónde empiezo? ¿qué tips? ¿qué consejos? vosotros que ya habéis empezado y habéis ayudado a gente también a empezar ¿no? ¿por dónde empezar? ¿leyendo a Talbert a Taker a Sams a Bergams a Raúl Santiago a Vicente Fornons o empezando o cojo el YouTube o ¿qué consejo le dais? yo creo yo creo que hay que empezar por lo obvio lo obvio es que ¿cómo quiero que mis estudiantes utilicen el tiempo de aula? fíjate que lo hemos dicho antes es que es es decir porque ese tiempo es en donde se va a producir el aprendizaje y además me tienen a mí el flip el flip de alguna manera surge por eso es decir ¿cómo eres capaz de ponerle deberes al alumno en su casa después de clase si quizá no sabe cómo hacerlo y ya no te tiene a ti? entonces el concepto de flip en el fondo es muy arcaico es así ¿no? por lo tanto yo lo primero que le diría es ¿en qué quieres emplear el tiempo de clase? ¿en qué actividad? ¿en qué metodología? ¿qué estrategia activa? donde haya realmente un desbordamiento ¿no? de la actividad pedagógica quieres trabajar? y sobre eso ¿qué tienen que hacer los estudiantes antes de venir a clase? y luego empezamos a abrir muchísimas ventanas ¿no? ¿cuál es el mejor medio para hacerlo? ¿cuánto tiene que durar esa actividad? si es un vídeo si voy a poner preguntas si es una lectura si voy a utilizar la técnica de notas Cornell o voy a utilizar un cuestionario y entonces vamos abriendo muchas ventanas ¿qué pasa si los estudiantes no hacen todo eso? entonces van a ser van a ser muchos filtros y muchas pequeñas metas que tenemos que ir consiguiendo pero creo que lo obvio y lo evidente es cómo quiero emplear yo el tiempo de aula luego si hay tiempo cuento una anécdota que creo que es muy interesante de una profesora de enfermería norteamericana pero un poquito más adelante muy de acuerdo con lo que has dicho Raúl lo principal es para qué vas a hacer Flippet claro no es hacer por hacer lo que decíamos antes si tienes un objetivo tienes que voy a tratar por proyectos vale necesitas ese tiempo aquí tienes una posibilidad para ganar este tiempo mi consejo empezar poco a poco claro no empecemos por un curso entero con Flippet para mí prueba un año haz un tema haz una unidad te animas un trimestre poco a poco porque si no eso es verdad cambiar y utilizarlo Flippet trae o conlleva más trabajo de lo que estamos acostumbrados claro al inicio luego no luego yo al inicio es más trabajo porque o buscas los vídeos o te creas los vídeos o buscas el material creas las experiencias que vas a utilizar en clase ya no solo los vídeos sino lo que vas a utilizar en clase lo que decíamos antes tienes que buscarlo tienes que crearlo con un grupo irá mejor lo tendrás que ir adaptando claro no es algo estático que ya está ya tengo ahí el Flippet montado no te tienes que adaptar con un grupo tendrás que modificar cosas probar es un proceso que no tiene fin por eso se tiene que tomar mi consejo es con calma y poco a poco y hay muchas redes de profesores que donde puedes informar hay muchos chats donde comunicarte con otros profesores compartir tu experiencia buscar recursos buscar consejos si es principales que tengan las ganas y probarlo quizás también podríamos decir consejos en el sentido de que no hacer o los errores típicos del que quiere empezar o y acaba haciendo esto acaba cogiendo todo el verano empezando a montar vídeos como loco y luego empiezan en septiembre las clases y se da cuenta que lo que han montado no les sirve pero bajo esta experiencia ¿qué es lo que no deberíamos hacer? bueno lo que no debemos hacer es sobre todo dejarnos la vida en esto porque la vida son más cosas que el flip y he visto profesores que además reiteradamente hacían que un vídeo flip les costaba como un vídeo de 10 minutos cuestaba una hora porque esto es insostenible si es que no tienes tiempo para otra casa más que para hacer vídeos no tienes amigos no tienes familia pues venga dedícate a hacer vídeos pero así no las personas normales no somos así ¿por qué era tan perfeccionista? yo creo que no pasa nada que este vídeo no va a los Oscars ni a los premios Goya ni nada es que es un vídeo que tiene que tener una consistencia académica y luego técnicamente tiene que estar bien hecho que se oiga bien y que se vea bien y ya está y que vayas al grano y que expliques bien en qué consiste entonces en ese sentido ir poco a poco no lanzarnos a hacer todo el material todos los vídeos todos los cuestionarios ir poco a poco yo les recomiendo dos vías una que puede ser comenzar por trabajar siempre en lo previo y luego ya trabajaremos lo siguiente o flipear una unidad didáctica y ver cómo funciona teniendo en cuenta no sólo lo técnico y lo instruccional sino lo organizativo lo que decíamos antes porque muchas veces los proyectos flip fallan porque no hemos sabido comunicar bien a los estudiantes y motivarles bien de lo que significa y de qué cambios va a haber y de qué y qué se espera de ellos y de ellas es mucho más que eso entonces eso hay que trabajarlo mucho la comunicación con el estudiante incluso con las familias si son más pequeños hay que explicarlo perfectamente mira puede ser que la tarea sea que vean un vídeo y contesten unas preguntas no te preocupes porque están estudiando en el siglo XXI o sea que yo creo que esa es muchas veces la gran olvidada comunicar bien motivar bien e incluso en algunos casos por ejemplo en la universidad una universidad cómo le motivas para que haga tareas todas las semanas estas tareas previas en mi caso yo les calculo que es una hora hora y cuarto lo que tienen que dedicar aparte de las clases y todo lo que pues yo utilizo la estrategia de convertir la evaluación formativa en evaluación sumativa entonces bueno hay muchas estrategias les digo bueno pues si tú todas las semanas haces todos los cuestionarios y además obtienes un 70% de no sé qué yo esto lo voy a tener en cuenta al final de la nota es decir lo que hago es transferir parte de ese trabajo semáutico que para ellos es formativo y diagnóstico y para mí es diagnóstico porque sé todas las semanas que hacen en parte de la nota ¿por qué no? están trabajando todas las semanas eso no lo puedes desperdiciar y esa motivación extrínseca que ellos van viendo diciendo oye que esto Raúl lo va a tener en cuenta al final y oye que la ganancia es interesante después de tres meses dicen es que esto es mucho mejor porque ahora he acabado con esta asignatura y ya está acabada no es como otra asignatura que ahora tengo que estudiar tengo los proyectos tengo los trabajos etcétera sino que han visto que planificar ir poco a poco conectar lo que hacen ellos individualmente con lo que hacen en el grupo merece la pena entonces yo creo que la parte de comunicación de estrategia de planificar bien y de motivar bien es absolutamente necesaria y hay que trabajarla mucho porque hagamos un buen vídeo si el alumno si no lo ve no va a saber si es bueno o malo muy de acuerdo con lo que comentas tú Raúl y mi consejo principal es que se lo tomen con calma porque lo que dices tú Raúl no es cuestión de pasarse un verano entero haciendo vídeos trabajando para luego en el curso ponerlo no una unidad con calma y si la primera no sale bien también también no desanimarse que a veces vas aprendiendo a medida que vas haciendo descubres nuevas herramientas que no me miran los vídeos pues y buscas una la página el puzzle por ejemplo ahí puedes poner las preguntas medio vídeo con pruebas que lo están viendo hay muchos recursos a cada programa que te encuentras hay cantidad de recursos que te lo pueden solucionar y eso al inicio no lo conoces pero a medida que vas vas haciendo vas conociendo todos estos recursos y te vas haciendo también cada uno se adapta y se hace suyo la la flip de classroom antes de ir a las preguntas del público de los asistentes recomendadme cada uno de vosotros un par de experiencias exitosas o que sea interesante visualizar o leer con flip learning para que los que quieren empezar o quieran saber más sobre el tema puedan aprender de ellas no se vale decir las propias no no le iba a decir las de Raúl no las propias yo iba a decir los fabulosos libros que Raúl y otros compañeros tienen hechos yo creo que es un buen inicio para informarse la página web que tú Ramón mismo has dicho que es fantástica que hay de todo y hay recursos hay experiencias hay yo creo si quieren iniciar por algún lugar espera que vamos a poner el botoncito de publicidad publicidad no 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 para mí un buen consejo fuera de sería ese de flip it classroom ahí tienen la página y a partir de ahí tienen infinidad de enlaces a otros sitios de experiencias de libros que si quieren profundizar más y formación también hay formación ofrecen formación en esa página para mí es un buen comienzo un buen lugar donde quien tenga interés para informarse sinceramente sí ahí además donde van a encontrar son a profesores normalitos y corrientes como nosotros con sus 20 y tantas horas de clase a la semana que dedican tiempo encima a pensar a escribir y a compartir todo su trabajo o sea que hay pues no sé cuántos creo que hemos llegado a 1500 experiencias ya que ya llegamos casi nacimos en el año 2013 pues estamos ya casi a cumplir 8 o 9 años y ahí han pasado y siguen pasando cientos de profesores que han que han compartido sus pequeñas o grandes experiencias con flip yo si tuviese que destacar una nada más me quedase con una es la que os he dicho antes de esta profesora norteamericana de enfermería a mí me impactó mucho porque me dijo que ella da clases a futuras enfermeras en lo que es la atención telefónica ante desastres no estamos hablando del COVID estamos hablando ya hace dos años de hecho este vídeo ese vídeo lo tengo lo tengo subtitulado yo está en inglés pero lo tengo subtitulado para el que lo quiera entonces ella me decía una labor fundamental es que una enfermera que está atendiendo el teléfono sepa perfectamente identificar qué es lo que está ocurriendo en ese accidente o en lo que haya pasado un accidente doméstico de tráfico lo que sea y me decía y eso solo se consigue si yo soy capaz de ver cómo atiende el teléfono entonces decía el flip me ha salvado la vida porque todo que es la parte de capacitación de conocer las estrategias las preguntas que tengo que hacer porque no olvidemos que en ese caso una vida puede salvarse si sabemos hacer las preguntas adecuadas y intervenir adecuadamente entonces estamos logrando algo muy positivo y decía ¿para qué? para que una vez que mis futuras enfermeras han visto todo eso yo en clase hago simulaciones y veo cómo son capaces de responder y en qué deben mejorar y cómo deben utilizar esta estrategia o la otra entonces a mí eso me impactó porque aquí no estamos hablando de aprender más o menos ecuaciones trigonométricas o el salto de longitud estamos hablando de salvar vidas entonces me parece que es muy interesante esta enfermera es profesora de enfermería se llama Karen Hessler la estaba buscando en YouTube ahora y tiene un vídeo y tiene un libro entero sobre el flip class en enfermería y como digo yo lo tengo subtitulado este vídeo pero lo que pasa que no lo encuentro ahora pero lo puedo luego poner en Twitter para que veas porque me parece que es es que es lapidario es decir aquí el flip se muestra en todo su esplendor como si dijésemos el máximo aprovechamiento del tiempo de clase en ver cómo una futura enfermera es capaz de atender una emergencia bien aprovecho yo también si queréis para comentar una un profesor de educación física de Castelldefels una experiencia con Corval donde demuestra o aplica el flip classroom un poco para eso para tener todo tiempo de educación física para la práctica para la ejercitación no para la explicación o para el modelaje esto claramente explicó o definió que se podía hacer en casa bien un poco ya terminando porque parece que no pero ya llevamos casi 50 minutos ya como nuestra compañera nos había dicho esto es más rápido de lo que pensábamos vamos un poco con las preguntas del público aquí aunque no sé si definirla como público Mercedes Ber nos pregunta en qué sentido tenemos que repensar el proceso de evaluación con qué frecuencia utilizamos estrategias flip y después hacemos evaluaciones finales o no flip ahí os lanzo la pregunta me alegra que me hagas esta pregunta yo siempre digo que la innovación en educación o parte del flip o no es perdón o parte de la evaluación del flip o no es entonces en el flip igual es decir el flip se basa en la evaluación en la evaluación inicial en la evaluación formativa y en la evaluación sumativa estamos evaluando y los estudiantes además esto engancha con todos los estudios de Hattie sobre cuáles son los elementos de impacto y uno te dice que no sepa dónde está en cada momento ya nos remitiríamos a Bigotsky incluso dónde estoy ahora con respecto al grupo en qué tengo que mejorar si no hay evaluación no hay retroalimentación y si no hay retroalimentación no hay aprendizaje así de sencillo eso por un lado y por otro lado lamentablemente muchas veces hacemos ese tipo de cosas ya no flip sino incluso ABP y luego al final esto se queda en nada es decir en términos de evaluación el alumno ha hecho un esfuerzo enorme en muchos aspectos y dice bueno pues en el siguiente me lo voy a pensar porque igual lo que interesa aquí es encargo dos y aprender para el examen entonces hay que yo creo que hay que repensarlo mucho y realmente sacarle el máximo a sistemas de evaluación alternativos para mí la evaluación es la pata número uno y más importante del flip-flare y del sistema educativo o del proceso educativo en general Sí, muy de acuerdo con lo que comentas tú Raúl y un ejemplo de eso es en secundaria por ejemplo desde hace un tiempo tenemos que usar las competencias estamos educando para competencias claro pero hasta que no ha llegado un momento que tenemos que evaluar por competencias realmente no se han puesto los profesores a trabajar de forma competencial y es ahí donde marca la evaluación que es al fin y al cabo es el destino el objetivo y entonces es lo que te marca lo que va antes entonces si cuando la evaluación ya es competencial pues entonces todo lo que tienes que hacer antes tiene que ser competencial aquí nos encontramos también que en secundaria nos tienen lo competencial pero luego tenemos bachillerato y una selectividad que eso ahora hay un proyecto de cambiar el formato de bachillerato y hacerlo más competencial porque no puedes hacer las clases de forma competencial utilizando la FISP la FISP o utilizando proyectos y luego hacerle un examen igual que hace 30 años no nos sirve porque entonces lo que dices tú Raúl a la siguiente no lo hago así ya hago los casos como siempre si el examen es como siempre pero eso yo también estoy viendo un cambio donde se están llevando las evaluaciones hacia ese terreno y hace efectiva toda la utilización de actividades activas bien otra pregunta también de alguien llamado público Mercedes Gisler otra vez ¿cómo convencer a la comunidad educativa de que las analíticas de datos nos pueden ser de utilidad para la mejora de la calidad de la educación? y esto hay que responderlo en un minuto a ver es que es que vivimos rodeados de analíticas de datos yo creo que en cualquier actividad que hagamos deportiva de ocio al final estamos diciendo dónde estoy cómo estoy de dónde vengo dónde voy y en esto igual es decir si tú sabes cuáles son tus expectativas cuál es tu nivel inicial y cómo vas progresando a lo largo del tiempo esto no es big data cuidado que muchas veces hace poco di un seminario sobre analíticas de aprendizaje no es big data el big data será otra cosa cuando hay muchos datos esto es el small data el profesor con sus estudiantes que va recogiendo pequeñas dosis de información en las que el alumno permanente y de una forma actualizada tiene todo ese todo ese material y sabe cómo va progresando y cómo va desarrollando entonces para mí es que son esenciales las analíticas de aprendizaje sin agobiar y sin es decir las analíticas no son el sustituto del juicio eso lo tengo dicho también en un libro escrito con con David Amo con Dani Amo sobre sobre las analíticas de aprendizaje no son el sustituto del juicio pero nos ayudan muchísimo porque nos sitúan en cada momento nos sitúan a nosotros y sitúan al alumno lo importante es que el alumno conozca estos datos y él vea su evolución no es simplemente una nota al final del trimestre que aquí no sabe muy bien nadie de dónde ha salido o cómo se ha producido si tiene este retroalimentación y va viendo su evolución y dónde tiene en qué flojea es donde tú primero como profesor docente le puedes ayudar con empleando material específico para eso o él mismo lo puede reforzar es la importancia yo creo la autoridad al final que le das toda esta información que se recoge y sobre todo para el alumno otra pregunta también alguien totalmente desconocido para nosotros Javier Legarreta me parece bastante interesante esa analogía informática para poner en práctica el flip clase aprendizaje utiliza diferentes metodologías según proceda ¿sería eso? exactamente eso es lo que dice Robert Talbert ahora os puedo poner también otro vídeo en el que además lo tengo como engranajes dices cuando pones en funcionamiento el flip ese sistema operativo lo que haces es que esos otros pequeños o grandes engranajes se pongan en funcionamiento es decir es como decir voy a hacer ABP si vas a hacer ABP vas a hacer cooperativo es que va intrínsecamente unido lo ABP con lo cooperativo y además voy a utilizar y van saliendo rúbricas y empiezan a salir pequeños engranajes que van funcionando esa es la esencia del flip ese gran sistema operativo que cuando lo pones en funcionamiento a mí me ha pasado con algunos profesores dicen ¿y ahora qué hago yo en clase? dicen ¿ahora qué hago en clase? porque como ya lo tengo que explicar pues piensa el máximo el máximo aprovechamiento del tiempo del aula es lo que decíamos al inicio el objetivo ¿para qué vas a hacer flip el caso? ¿para qué vas a utilizar el tiempo? ahora tienes el tiempo ahora puedes aprovecharlo realmente para estar con el alumno para utilizar ABP para proyectos para lo que creas necesario es ese sistema operativo y ya abres el programa que más se adecua a tus profesores a tus alumnos a tu materia a tu nivel infinidad de posibilidades bien mientras no sale ninguna pregunta más en el chat os voy a lanzar yo una viendo las últimas revisiones sistemáticas en las que hemos trabajado ya estamos llegando casi al décimo aniversario del Flip Classroom Flip Classroom nació como una necesidad de alumnos de de esa época del 2010 2012 2013 ¿no? en el que Bergams y Sam se dan cuenta que esos alumnos necesitan algo diferente esa lógicamente no es la pregunta la pregunta es en los alumnos que habrá en el 2025 2030 ¿el Flip Classroom será la solución? en mi opinión los alumnos han ido cambiando y actualmente claro lo que se ha hecho siempre no sirve no puedes estar media hora en la pizarra explicando un tema y en la ecuación de segundo grado vamos mira se resuelve la fórmula tal a los cinco minutos te giras y no hay nadie escuchándote claro ya están uno con el otro mirando no sé qué ahí la atención esa no ellos tienen que poder hacer cosas en el aula y aprendiendo sin darse cuenta hay gamificación hay proyector hay mil historias claro lo que en clase con el grupo no es necesario estar explicando estos contenidos por eso por eso la Flip Classroom te lo deja en tu intimidad tranquilamente cuando tengas un rato es que los vídeos tienen que ser siete minutos ocho no le puedes pedir tampoco que te mire un vídeo de quince minutos en secundaria yo hablo que conozco y en secundaria si pides eso al día siguiente habrá dos alumnos en clase que lo habrán visto claro ellos están acostumbrados a la mitad y eso cada día más y yo creo que para el futuro pues se puede ir adaptando pero la base extraer y tener más tiempo en clase creo que puede ser igualmente efectiva con los alumnos del futuro como lo es hoy en día con los alumnos del presente en este sentido antes de que intervenga Raúl si me permites para centrar un poco más la pregunta estos alumnos del 2010 2012 2013 eran alumnos que disponían del YouTube por ejemplo los alumnos de hoy día me dicen que cuando les hablo de por ejemplo de Instagram o TikTok me dicen que esto ya está anticuado que ahora hay uno que se llama no sé cuántos que aún es más rápido más corto y más interactivo mi pregunta va un poco por allí es decir si estos alumnos dentro de 5 años nuestra fórmula o nuestro ideal de Flip Classroom son unos contenidos realizados por nosotros o no que básicamente están en formato vídeo o parecido más cortos o más largos estos alumnos el YouTube para ellos ya será como leer la enciclopedia la enciclopedia Rupestres correcta la pregunta va un poco por aquí Ramón eso lo que te decía ahora que está de moda la realidad virtual la mixta la realidad extendida pues por ahí va pues nos vamos adaptando eso es el contenedor eso va cambiando pero no creo que haya o afecte a la Flip Classroom en sí en el concepto de ganar ese tiempo luego ya si es Instagram que ya está anticuado o es YouTube pues eso no lo veo yo muy el problema yo creo que has hecho la pregunta si te fijas Ramón ha sido será la solución fíjate la solución a qué a un problema que tenemos que es el sistema educativo en general que el sistema educativo no está dando respuesta a las necesidades de la sociedad de la empresa de la ciudadanía en general es que ese es el problema entonces el Flip Learning da respuesta a ese cambio en el sistema al sistema educativo sí si el sistema educativo cambia esperemos que cambia afortunadamente pues igual ya no le hace falta Flip porque el sistema educativo ya será Flip a ver por llamarle de esa forma Flip llamémosle como queramos será algo diferente y quizás el profesor ya no está haciendo vídeos sino que hay un sistema basado en inteligencia artificial donde una plataforma hay alguna por ejemplo como LearnSillion te identifica rápidamente cuáles son tus carencias y tus necesidades y te dice este sería tú este sería lo que tú tienes que aprender para que luego en clase y ahí está el papel del profesor hagáis tal o cual cosa entonces de nuevo la tecnología el servicio nosotros los profesores creo yo que cometemos un gran error si estamos a ver cuál es la última fricada que los estudiantes están manejando para que nosotros también la hagamos pues no es decir yo utilizo Twitter bueno pues si Twitter es con mis alumnos tenemos en la clase una cuenta de Twitter ¿es arcaico? pues seguramente ¿es rupestre? pues seguramente pero funciona súper bien porque es un sistema de comunicación ágil e inmediato ¿podría ser mejor Instagram? pues podría ser mejor o sea que no perdamos el horizonte que lo que lo que pretendemos es el mejor aprendizaje para nuestros estudiantes no la tecnología más friki en cada momento porque entonces acabaremos estresados y no haremos nada perfecto parece que hemos acabado en el tiempo estimado nos queda un minuto si no hay ninguna pregunta más aprovecharé para daros las gracias a los dos por vuestra participación disponibilidad conocimiento y luego también animaros tanto a vosotros como a a los participantes a que podamos seguir este debate en Twitter aunque sea una herramienta un poco arcaica pero que más o menos todos conocemos y allí con el con el hashtag que hoy hemos utilizado para este webinar podemos seguir un poco con este debate aunque de debate ha habido poco porque la verdad es que estábamos todos tan de acuerdo entre los que preguntaban los que ha sido a nivel de debate aburrido a nivel de contenido muy interesante por las aportaciones de los dos expertos que hemos tenido nada más muchas gracias a todos a vosotros especialmente al grupo de investigación por haberlo organizado Lucía y Vane por el soporte y la organización de todo el evento y esperemos que hayáis disfrutado hayáis aprendido os hayamos motivado para al menos empezar a pensar en ello y que próximamente tendréis otro webinar seguramente más interesante y mejor que este buenas tardes muchas gracias buenas tardes adiós gracias